METRÓPOLI TELEVISIÓN DEBUTARON APENAS EL PASADO MES DE JUNIO EN EL CARA DURA SE NOTA QUE VIENEN CON TODAS LAS GANAS DE ADUEÑARSE DE CADA ESCENARIO QUE PISAN Y SOBRE TODO DEL GUSTO DE LA GENTE CON TODA ESA BUENA VIBRA Y ENERGÍA QUE A PRIMERA VESTA SE LOGRA VER AL MOMENTO DE SU ACTUACIÓN Y POR ELLO LOS INVITAMOS A QUE LO SIGAN TAMBIÉN EN SUS REDES SOCIALES PORQUE MUY SEGURAMENTE PRONTO SE ESTARÁ HABLANDO EN GRAN ESCALA DE ESTA BUENA BANDA POR NUESTRA PARTE ESTO HIDO TODO POR HOY LES DEJAMOS UN POCO DE LO QUE ESTUVIAMOS PRESENTANDO EN EL PRIMER EVENTO BIKER EN WEJOT 5 PUEBLA ELLOS SON KEYWORK DISFRUTENLOS QUE NOSOTROS NOS VAMOS ESTO FUE BLACKTURROCK LA SIGUIENTE CANCIÓN SE LLAMA LADY GORN Y ES NUESTRO PRIMER SENCILLO ASI QUE ESTO VAMOS QUE NOS DIOS QUE UN CHINGO GRACIAS A TODOS VAS AQUI LES DE LES DE ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!